Hay momentos que son inexplicables Como estar en tu presencia y adorarte Hay momentos que son inexplicables Como estar en tu presencia y adorarte Te adoramos Dios omnipotente Te exaltamos Señor de señores Rey de reyes Por siempre reinarás Por dos siglos de los siglos Tú serás el único Dios omnipotente Te adoramos Dios omnipotente Exaltamos Señor de señores Rey de reyes Por siempre reinarás Por dos siglos de los siglos Tú serás el único Dios omnipotente Por siempre reinarás Por dos siglos de los siglos Tu permanecerá Por siempre reinarás Por siempre reinarás Por siempre reinarás Un saludo Que santo Que santo Que santo Por siempre reinará Por dos siglos de los siglos Tú serás El único Oh Dios Por siempre reinará Por dos siglos de los siglos Tú permanecerás Por siempre reinará